No, 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 no hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no, no hay un Dios, no lo hay, tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, por amor. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú.